¡Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AlmaGames! ¡Bienvenidos a AlmaGames! Gracias por pasarse, subimos contenido diario, no se lo pierdan, suscríbanse para no perderse nada, activen la campana del canal, denle a me gusta al vídeo de entrada, que se agradecen mucho los me gusta, ayuden mucho. Compártanlo en sus redes sociales y síganos las nuestras que las tienen todas aquí debajo en la descripción. Y comenten, comenten ¿Qué les parece los vídeos? Sí, los vemos todos, gracias por comentar. Y a disfrutar, a disfrutar de los videojuegos y del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas, admanicos! ¡Buenos admanicos! ¿Qué tal estáis? ¡Vamos allá con Admanews! Las noticias de la semana pasada, noticias que hemos seleccionado porque nos han parecido más llamativas, más interesantes, y las queremos destacar aquí, haciendo esta sección, que esperamos que les guste. Gracias por vernos, gracias por darle me gusta para apoyar esta sección. Gracias, gracias por su me gusta. Por nuestra parte, la podríamos seguir haciendo, pero depende de la recepción que tenga del apoyo, pues la mantenemos o no. Ahí está. Así que vamos a leer algunas de las noticias. Venga, vamos allá. Primero, trailer y fecha de Cyber Shadow. Acción ninja ahí, con ese estilo retro, que llega a consolas actuales, incluso también a consolas de nueva generación. ¡Muy bien! Es un juego que está desarrollado por JudgeCrab Games. Son los responsables de Sovel Knight. O sea que... Maravilla. Sovel Knight nos encantó y este así con estilo ninja y demás, seguro que lo vamos a disfrutarlo. Tiene pinta de ser difícil, de ser exigente, de recordar, pues eso, a los ninjas de NES, me imagino, de SuperNed, OmegaRise y tal. Y comentar que sale el 26 de enero. Ah, ya tiene fecha. El 26 de enero de 2021 ya está ahí. Formato digital. Queda poco, queda poco. Ojalá tenga evolución física. Ojalá. Esperamos que alguna compañía lo date a físico, que en algún momento, pues después del éxito en digital, lo saquen en físico. Más noticias. ¡Más noticias! ¡Oh, qué despedida! ¡Spelunky y Spelunky 2 quedan confirmados para el Nintendo Switch! ¡Viva! Van a salir este próximo año 2021 estos dos grandes títulos que ya podemos disfrutar pues en otras plataformas. Exactamente, sí. Sí, sí, o sea que genial. Son juegos... A mí me parecen muy difíciles. De verdad, a mí me desesperaría. Sí, muy difícil. Están chulos, están muy chulos. Bueno, gráficamente pues se ven bien, esos juegos que te... que mueras un par de veces, bueno, sigues. Sí, además. Pero si ya mueres muchas veces, a mí me... Bueno, es un roguelike que enganchas y si te gusta ese estilo de juego donde cambia los escenarios cada vez que lo intentas y los objetos y demás. Y es verdad que yo he jugado en Steam la primera parte y es difícil pero se puede echar ahí un tiempito y sobre todo en mi caso yo viendo a otra persona jugar sí que me motive más a jugarlo yo. Sí. Y me sirvió. Vale, pues todavía no tiene fecha concreta pero en principio se lanza en verano. En verano 2021. Es que también, ¿no? Con ganas un poco de ver, ¿no? ¿Cuál es la recepción que tiene? Lo podéis poner abajo en comentarios si vais a comprar, ¿eh? Spelunky, Spelunky 2, si os interesa. El Nintendo Switch. ¡Qué maravilla! Vamos con otro anuncio de Among Us para el Nintendo Switch que ya está disponible en la eShop. De hecho, nosotros ya lo hemos conseguido porque nos llamaba la atención tanto este como el Fall Guys que es un juego muy de moda y nosotros no lo habíamos podido jugar. Estábamos esperando que saliera su versión de Switch y ya ha llegado Among Us y lo estamos disfrutando mucho con suscriptores jugando con ustedes a través de nuestro Discord que tiene nuestro Discord. Exactamente. En la descripción nos pueden seguir y se unen a nuestro servidor de Discord para hablar a través de llamadas y jugar a este juego que es tan gracioso, tan simpático. Si quieren jugar, ponganlo en comentarios. Pongan en comentarios. Comentenlo por privado. Claro que sí. Y así hacemos partiditas que hay en Discord y las organizamos en el chat de texto Exactamente. Para jugar entre todos y divertirnos que esto tiene... Es maravilloso. Sí, es mucha guasa. Mucha guasa tiene. Mucha guasa porque hay que estar engañando ahí, jugando un poco como... hay que sacar varios trucos. Pero está muy chulo. Sale a un precio muy razonable. Así que a disfrutar. A disfrutar de pongas un Switch. ¿Vale? Bueno, comentar que también llega a Xbox One y a Xbox Series X. Ah, es verdad. Entonces eso es importante hacer. Lo añadimos aquí. Lo añadimos aquí porque... Sí, como añadido a la parte anterior. Pero será 2021. 2021. Efectivamente. O sea que vamos, que está muy bien, ¿no? Que se abra más plataformas este juego y de hecho estarán en el Game Pass. Exacto. Eso es bestial. No tiene pérdida. Además tiene crossplay, está en móviles, está en todos lados. O sea que... Sí, 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 sí. No desaprovechen la ocasión de probar por lo menos este título. A ver, sí. Porque tiene... mucha tela que cortar. Sí, exactamente. Son partidas todo rato diferentes. Mucha inversión. Depende de con quién juegues, pues te sale de una forma u otra la partida. Así que... ¡Maravilla, maravilla! Perfecto, buenas noticias. Vamos con el juego de Super Meat Boy Forever. Ya tiene fecha de estreno en Nintendo Switch el 23 de diciembre de 2020. Que no sé... Un juego difícil. No sé cuánto estamos subiendo este vídeo, pero no sé si hoy, mañana, cuando sale este título. Sí, yo creo que quedarás un día, uno o dos días. Sí, uno o dos días. O sea, sí. Super Meat Boy Forever es otra entrega de la saga Super Meat Boy que es chulísimo, es frenético, es rápido, es complicado, pero muy guay, muy guay. Bueno, tiene una pintaza chulísima. Hay que anotárselo. Pero sí, lo vais a comprar, ponerlo ahí en comentarios, por supuesto. Exacto. Míralos ahí en un comentario. Gracias, gracias. ¿Qué les parece este Super Meat Boy Forever? Bueno, bueno, bien. Bravely The Force 2 recibe su demo final en Nintendo Switch. Oh, bien. ¿Cómo que su demo final? O sea, la otra no era final. Eh, pusieron una demo, una demo simplemente que no era parte del juego, sino para que te familiarizases, ay, perdón, te familiarizases un poco con el juego. Además, el menú, a lo mejor los combates y tal, y a mí me encantó. Sí. Fue difícil, ya dijeron que esa demo era muy difícil, pero que más adelante, pues traerían alguna otra demo, una otra forma, ¿no? de seguir familiarizándote con el juego. Sí, además, la demo anterior creo que era también para probar a los jugadores, para que comentaran, que de hecho nosotros comentamos, después de probar la demo aquí en el canal, y comentamos nuestras impresiones, y entonces con eso recogieron toda esa información, y ahora pues salen otra demo, para ver qué nos parece esta nueva opción, y luego ya cuando salga el juego definitivo, pues desde luego nosotros vamos a apostar por él, que vamos a conseguirlo, y lo vamos a traer de nuevo aquí al canal. O sea, luce de una forma increíble. Sí, muy chulo. De verdad, o sea, merece muchísimo la pena, no os lo perdáis. Sí, échale un vistazo, porque les puede gustar mucho. Echale un vistazo, echale un vistazo, qué maravilla, qué maravilla. Es una sorpresón. Taxi Chaos, un clon de Crazy Taxi, llegará en febrero a PlayStation 4, que son Juan y Switch. Fantástico. Bueno, esto de clon, a mí me parece, verdad, que me parece muy bestia, ¿no? Sí, un poco exagerado. Realmente que recuerda, un homenaje, ¿no? Una especie, sí, de homenaje a Crazy Taxi. Exacto. Es una saga que, bueno, hoy en día está ahí un poco parada. En el olvido. En el olvido, sí. Bueno, en el olvido quizás para eso, para la gente que no llegó a jugarlo en ese momento. Mucha gente que está esperando, ¿no? Que vuelva Crazy Taxi. Esa locura ahí en la carretera, en la que tienes que ir, pues, transportando gente de un lado a otro. Vamos, haciendo locuras por la ciudad, ¿no? Sí, nosotros lo tenemos en Dreamcast, tenemos que traerlo al canal. Exactamente. Y esto lo conseguiremos, priorizaremos seguramente la versión de Nintendo Switch. Sí. Y los caos y los taxis, es como las mudanzas moving out, caóticas, pues ahora nos unimos en un taxi caótico. Exacto. Esto es una maravilla. Llegará el 23 de febrero a estas plataformas y la... ¡Qué malo! ¡En formato físico! Eso es maravilloso. Vamos. ¿Qué te va a caer? Queremos ver a todos, queremos ver a todos ahí, ya pidiendo vuestra copia física, ¿eh? Bueno, de cómo se llama este taxi... Taxi Caos. Taxi Caos. Pues hay que apoyar ahí, hay que apoyar para que sea esta locura. Claro que sí. Muy bien. Estas noticias, Nintendo no tiene nada que compartir acerca de la sécula de Breath of the Wild, Bayonetta 3 o Metroid Prime 4 en estos momentos. No entiendo. O sea que se le preguntó a Nintendo si tenía algo que compartir. Y no tiene nada que compartir. ¿Qué quiere decir esto? Que no... Esta noticia no tiene sentido. Ah, vale. Yo no veo sentido a esta noticia, ya me acaba de fastidiar. Así. Porque lleva así un ritmo bien, ¿no? Es un bajón, ahora mismo. Esto es un bajón. Pues pasamos a la siguiente. Esto es que no tiene sentido. O sea, si no tiene nada que compartir, ¿para qué pones una noticia? Pones noticias cuando se tiene algo que compartir. Noticias vacías, claro. Es que para eso yo todos los días voy... Bueno, de hecho aquí en el canal podemos decir... No tengo nada que compartir de ArmaGames. Hoy no tenemos nada que compartir de ArmaGames. Hola, un vídeo de un minuto. No, no, un minuto. De quinta segundos. No tenemos nada que compartir. No, para eso no subes... Para eso no subes nada. Para eso no subes nada. Para eso no publiques nada. ¿Qué tomadura de pelo es esta? No sé, pero... Venga, cambiamos. Pasamos, pasamos. Eso es así. Sony retira Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store hasta el nuevo aviso y facilita devolver el dinero a los compradores. Vale, vale. Este es un tema, bueno, también afecta ahí a... Incluso a Xbox One también que sí, acertaban esas devoluciones también en tiendas. Bueno, las versiones de PlayStation 4 y de One pues no han terminado siendo lo que se esperaba, ¿no? Sí, lo que se había prometido. Han tenido muchos bugs, muchos errores, muchos problemas que hacen que no sean jugables hasta ese punto. Entonces muchos otros usuarios que lo compraron, que confiaron en PlayStation 4 y Xbox One están viendo que no se han cumplido sus expectativas y lo quieren devolver. Bueno, han puesto facilidades por parte de Sony en la PlayStation Store y de Microsoft por parte de la Xbox Store, la tienda de Xbox. Sí, exactamente. Bueno, sí, sí. Exactamente. Pero bueno, que van a devolver ese dinero. Sí. Bueno, hay una fecha límite y todo eso y también si no puedes contactar con CD Projekt Red, la empresa desarrolladora. Pero bueno, lo de retirarlo de PlayStation Store, en parte, bueno, tiene sentido porque me dices, vale, si va a haber mucha gente que lo va a devolver, ¿para qué lo vamos a seguir manteniendo ahí, no? Para que más gente tenga que devolverlo. Entonces, no, vamos a cortar un poco ahí el grifo, ¿vale? Y hasta que se calme un poco la situación, ¿no? Bueno, es una pena, es una pena. Bueno, nosotros estamos disfrutando de Cyberpunk 2077 en la Xbox Series X, que la verdad que, bueno, tiene bugs pero se puede jugar bien. Sí, exacto. Entonces nosotros la estamos disfrutando, de hecho, en varios directos que hemos traído aquí al canal y lo seguiremos jugando en privado, un juego larguísimo y muy chulo en realidad. Lo que pasa es que ya ha tenido esos problemas. Exacto. Y de hecho en PC, por ejemplo, va bien. No ha tenido así grandes problemas. Entonces, bueno, al final la idea es un poco, bueno, antes de comprar el juego, tener un poco en cuenta las plataformas, ¿no? O a lo mejor no comprarlo de salida, sino decir, vea, si tengo dudas voy a esperar. Sí. Y entonces ya elijo qué versión me interesa más. Es verdad que eso no se esperaba que pasara. No, porque se ve que han programado a lo mejor para la nueva generación en lugar de para la anterior y se han olvidado un poco de la anterior generación. Eso lo comentaron. Que al principio las plataformas base, porque esto se había anunciado, ya no recuerdo, pero no sé si era en el año 2014 o algo así. Que era, claro, pues al principio de la generación, ¿no? O 2015, no lo sé. Y claro, se esperaba, pues eso, para PlayStation 4, para PC, para One. Y claro, como se ha dilatado tanto en el tiempo, al final dicen, oye, mira, nos vamos allá a la nueva generación. Claro. Y es lo que suele pasar con muchos títulos, ¿no? O sea, al final luego puede que tengan problemas en esta generación. Los usuarios no tienen esa culpa, pero bueno, ya en este caso, pues tienes que decir, vale, oye, me espero, entiendo. Sí, exacto, o decidí por la de PC, no sé. O la de PC, también. Si te va bien por tu PC. Exactamente. Exactamente. Bueno, dejamos con una noticia. Las acciones de CD Projekt Red se desploman en bolsa. El estreno de Cyberpunk 2077 le pasa factura. Bueno, pero... ¿Y nosotros invertimos en bolsa o no? Esto, a ver, esto da igual. A ver, da igual. Si la noticia fuera, quiebra CD Projekt Red. Entonces ya, eso sí es ser. Las acciones están continuamente subiendo y bajando. Subiendo y bajando, más o menos. Pero hay que tener en cuenta que de hecho ya no sé cuántos millones, no lo recuerdo, si serán 20 millones en total, de juegos, o sea, de copias vendidas, ¿no? Es verdad que si las retiran o lo que sea, pues evidentemente esos beneficios ya no se cuentan. Pero que ha tenido muchísimo éxito y no creo que por este estreno se vayan a ir a pit. No. ¿Que bajan las acciones? Oye, puede ser. Normal, porque... ¿Que suban las acciones por otro tema? Toda la polémica. ¿Qué es eso? Claro. En este caso, al haber polémica, al haber problemas en las versiones y demás, pues han bajado las acciones, pero bueno, ya volverán a subir o no sé, ya... Pero es que yo no lo entiendo. Vamos a ver, si bajan, si se desploman las acciones, las metes en un ascensor y lo mandas al ático. Y que subas. Y que subas. Y de ahí que no bajes. Exacto. No sé, trancas ahí al ascensor como sea, con llaves inglesas para que no bajen y así ya no hay problema. Exacto, por ejemplo. Pero este tipo de noticias no sirven para nada. No sirven. Nosotros por lo menos no aportan nada. No aportan. ¿Que aportan? No aportan nada. Ahí está. Es increíble, de verdad. Es increíble. Es ridículo, eh. Pues resulta que la versión de Immortals Fenris Rising de Nintendo Switch ha vendido más que las otras versiones. ¡Que me venden! En España. Sí, sí, eso es increíble. Bueno, esto lo vamos a relacionar con ese video comparativo que hicieron entre, creo que era PlayStation 4. Y Switch. Y Switch. Efectivamente estaban comparando ahí y dicen, no, es que gráficamente el Switch no se ve tan bien. No merece la pena, tal y cual. Entonces te quedas como diciendo, bueno, vale. De acuerdo. No se ven igual. Es comprensible. Es lógico. Vale. Pero claro, luego ves las ventas y dices, oye, en Switch vendió aquí en España 2.400 unidades. Vale, para Switch. En PlayStation 5, 1000. En PlayStation 4, 950. Y luego en Xbox, en Xbox One, 6X, 400. Entonces te quedas como diciendo, bueno, pues la gente, aquí quiero pensar y se ve que ha sido, de cierta forma, inteligente. Me refiero. Ha elegido la versión que más le ha gustado. Ha elegido la versión que más le ha gustado. Porque vemos que está repartido. Vale, pues si la gente solo pensara en gráficos, evidentemente Switch no hubiera vendido prácticamente nada. O sea, me refiero al nivel técnico, ¿no? De todo el tema de detalles que, pues, de Switch, o no han conseguido llegar a eso o realmente no puede, ¿no? Exacto. No puede mostrar exactamente lo mismo y es comprensible. Me parece bien. Sí. A nosotros también nos parece bien. Y hay que destacarlo. Nosotros lo tenemos en Nintendo Switch, que es la versión que trajimos al canal en directo. Y nos parece un juegazo. En Mortal Kombat Rising está muy chulo, se ve visualmente espectacular en Switch. Yo no compararía, como siempre decimos, las comparaciones son odiosas. Mejor no comparar, sino decide por la que más te llame la atención, la que más te guste, o la que tengas. Porque hay gente que no tiene toda la consola. Exacto, exactamente. Y se decide por la consola que tiene, evidentemente. Y bueno, aunque ha vendido 2.400 unidades aquí en España en Nintendo Switch, para nosotros nos parece una buena noticia. Algo curioso a destacar. Porque hicimos ese vídeo también nosotros, de la comparativa esa que hubo, y ahí dijimos también nuestra opinión. Dijimos que no nos parece lógico que se comparen versiones, ni se critiquen por comparativas gráficas, ¿no? Sí, sí, sí. Al final lo único que consigues es hacer daño realmente, ¿no? Fastidiar. Nosotros lo que queremos es que, bueno, de cierta forma haya un equilibrio, ¿no? Que en todas las plataformas, pues se vendan los juegos, ¿no? Los juegos multiplataforma, pues que en todas las plataformas esté más o menos a la misma altura, ¿no? Que no haya... Que no destaque mucho una plataforma, ¿no? Por encima de otras. Como ha sido, es verdad que en este caso, que Switch ha destacado mucho. Sí. Y nos ha sorprendido. Ha sorprendido mucho. Porque no esperábamos eso. Exacto. Esperábamos, de hecho, todo lo contrario, ¿no? Que en PlayStation 4, pues se hubiera vendido mucho por el parque de unidades que hay. Y luego, bueno, pues a lo mejor, pues eso, Switch, ¿no? Y Xbox y tal. Bueno, pues en este caso... O en este caso ha sido todo lo contrario a lo habitual. Exactamente. Porque yo creo que en España destacan más otras consolas. Sí. Más que el Nintendo Switch. Así que, bueno, es de destacar y de felicitar también al Nintendo Switch que se ve que está repuntando. Y eso, nosotros sí que la apoyamos y nos gusta mucho. Exactamente. Pero eso, también nos gustan todas las versiones, así que haya un equilibrio. Apoyen todas las consolas. Sí, sí. No dejen ahí en el olvido ninguna, no critiquen al final. No, pero es verdad que la que tengas, porque si tienes Xbox, apóyalo también, evidentemente. Apoyen. Ahora con Series X, estamos a tope con jugos de Xbox One o de Xbox Series X, cuando haya más. Y apoyamos todas. En su momento estuvimos con PlayStation 4, por ahí seguimos. Con Nintendo Switch, con todas las consolas portátiles que podemos y con todas las consolas retro que podemos también. Claro que sí. Pues hasta aquí este vídeo de noticias, la noticia que queríamos destacar de la semana pasada. Esperamos que les haya gustado. Arriba esos me gusta, que no me gusta nada. Arriba, arriba. Ayuda mucho, gracias por darle me gusta. Que no se desplome los me gusta. Exacto. Claro que sí, arriba. Que suban las acciones de los me gusta. Comenten aquí abajo que les ha parecido estas noticias y díganos, pues, eso. Si les parecen bien o mal. ¿Cuál les ha gustado más? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Qué juegos se van a comprar? Yo qué sé. Sí, lo que quieran, que lo hagamos todos. Claro que sí. Gracias por compartir, por suscribirse y por seguirnos en las redes sociales. Las tienen todas aquí debajo en la descripción. Hacemos directo los martes y sábados en Twitch y los viernes aquí en YouTube. Y contenido diario a las 4 de julio. Exactamente. Y que no se olviden de los retuits ahí en Twitter. Eso es me gusta en Twitter. Que no cuesta nada que es un clic ahí. Un clic. Son dos clic. Un clic ahí me gusta, un clic en retuit. De verdad. Muchísimas gracias. Si sois asmánicos, gracias de verdad. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. ¡Hasta mañana! ¡No dejéis de jugar y no dejéis de vivir! Hasta mañana o hoy mismo. Y si no sois asmánicos, podéis suscribir. Suscribiéndose que es gratis. Nos siguen. Gracias. Y hasta diariamente vídeo, contenido a tope. Muchísimas gracias por apoyar tanto el canal como esta sección. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.